Y ahí que pasa chavales, bienvenidos una semana más al Top Trolleos, estamos en la semana 19 Pero no vamos a empezar sin antes deciros que, bueno, que darle las gracias a mi colega Demon por los favores que me está haciendo con el canal El tema de intros, de tops, bueno, de números personalizados que como veis me la cambió otra vez por completo Y la intro también, o sea, está pepino, ¿no? Tenéis su canal en la descripción y le mando, pues, muchísimas gracias, de verdad Así que que de comienzo, sin más dilación, Top Trolleos, semana 19 Y para empezar esta semana, esta gran, gran semana, pues no vamos a ir para el puesto número 5 No sé qué mapa es, solo sé que es señor Baishan, pues no va a traer un ninja como Dios manda, ¿no? Un ninja encima de la bomba y riéndose del enemigo, ¿no? Muy buena, tío Vámonos para el puesto número 4, mismo juego, pero distinto mapa, no vamos a ir para el mapa de Warhawk con el señor Alpha HD Y bueno, chicos, quiero que estéis un poquito atentos porque, bueno, como muchos sabréis, cuando encerráis a alguien Vuestra intuición es tirarle un paquete, reíros de ello, etc Pues bueno, este chico nos va a enseñar hoy, pues, es que hay otras maneras de reírse al oponente cuando lo hemos encerrado, ¿no? Pues cometerles el cohete Trinity Y la verdad, pues, que está chulo, ¿no? Está guapo encima de, aparte de haberle humillado, pues le vamos a humillar con un cohete Trinity Yo esto, sinceramente, ya lo he hecho, ¿vale? Porque yo sabéis que yo también me gusta hacer este tipo de cosas Pero la verdad que Chal se la ha currado Y pues por esto está en el puesto número 4 Y os dejo con el número 3, el señor Dabour Duty y su equipo de trolls ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Tiro un paquete, yo tiro ¡Papo, papo! ¡Opia, opia, 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 opia! ¡Nada, nada, nada! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué buena, qué buena! ¡Grande, grande! ¡En serio es el maniac! El maniac, toma, placa Y nos vamos para el puesto número 2 Con el señor EfHalo y un trollé a un niño ¡Ratagiri! Sí ¡Ok! Acepta, acepta la imitación Acepta Espérate, espérate que ahora te lo digo yo ¿Cómo estoy en tu lugar? Joined en mi lobby ¿Cómo se me haces de un lugar? Las viejas armas en el diamante Y el maestro presión Sí, todas las armas en el diamante Sí, sí, sí Ah, el hack es Lo tienes que hacer en este mapa ¿Ok? En la derecha Estoy en tu lugar Sí, sí, pero el hack es en la derecha Yo tengo el hack Yo puse en este mapa Porque en el hack Yo lo aprendí No sé qué coño he dicho Ah, ok, me he entendido Shoot the bottle And say And say I'm Soy retrasado ¿Ok? Soy Soy retrasado ¿Por qué? Porque Porque es el hack Es el hack Es el hack Es un comando Ok, ok Eh Come here Come here You put In here, ¿vale? Ok In the plant In the plant You say Eh Soy un puto giri Soy un puto giri Soy un puto giri ¿Qué? Ok Perfecto 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 ¿Estás segura de que esto va a funcionar? Sí, sí Up 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 here Here, here Ok ¿Ok? Ahora You say Me gustan Las pollas En vinagre Me gustan Las pollas En vinagre He's going now To do The command Ok And you have to Power off When he Does Pass the command Ok You have to He's going now So like He says something Can I just turn my Xbox Yes You say Me están Me Me están Trolleando Trolleando Ok Power de Xbox Power de Xbox De Xbox Oh Tú se ha desconectado Se ha desconectado Se ha desconectado Bueno, 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 bueno Y el ganador de esta semana Del top 3 de mi canal Es para el señor MisterAzor Y una broma callejera Impresionante De verdad, tío Mis felicitaciones Y tenéis todos los canales Participantes en la descripción Te falto la cara, eh Te falto la cara ¿Usted es famoso por algo, no? ¿Me puedes sacar una foto con usted, por favor? Ay Por favor, es que le conozco No, no, no O sea, ¿Usted no es el que salió? No, 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 no No, está yo y tú, no ¿Qué? No, está malo Ya a usted le conozco, ¿no? Usted no es famoso por algo que... ¿Me puede hacer una foto con usted, por favor? Es que me suena un montón usted ¿Verdad? ¿No? ¿No es famoso por lo de que... Nada, en mi caso Que cerraron la casa de citas esa? El puticlub ese... ¿No lo suena? ¿No es usted? Pues le digo que es parecidísimo Pues yo no tengo la suerte Oiga Ya a usted le conozco de algo, ¿no? ¿No es usted famoso? Pues no, va a ser que no ¿Me puedo hacer una foto con usted? Es que me suena un montón de algo No me acuerdo ahora Pues no te merecería la pena Hacerte una foto conmigo ¿Por qué? Pues porque soy tan anónimo como lo eres tú ¿No cerró usted un puticlub? ¿Hace tiempo? No cerró absolutamente nada A usted ya no lo conozco ¿Cuál? ¿Usted no es famoso por algo? ¿Me puede sacar una foto con usted? Claro A usted no lo conozco ¿Qué? ¿Usted no es famoso por algo? No sé lo de ver en la televisión De que le cerraron un puticlub o algo ¿Eh? ¿Me puede sacar una foto con usted? ¿Eh? ¿Una foto? ¿Una foto? ¿Es Paco, no? Sí, sí, es usted Paco ¿El de...? ¿No se acuerda? ¿El de las finanzas? Yo no soy Paco ¿Paco? Saldeme Paco, por favor ¿No?